El Museo Tate Modern de Londres presenta una exposición de Pablo Picasso del año 1932 que fue clave en el proceso creativo del prolífico artista. La muestra, Picasso 1932, Amor, Fama, Tragedia, explora mes por mes la vida personal y artística del español a través de más de 100 pinturas, esculturas y bosquejos en papel. El curador de la exposición, Achim Borhartholm, aseguró que en 1932 sus pinturas alcanzaron un nuevo nivel de sensualidad y consolidó su estatus como uno de los más influyentes artistas del siglo XX. Picasso, de 50 años de edad, mantenía una relación amorosa con Marie-Thérèse Walter, de 22 años de edad, musa y objeto de sus figuras femeninas. En ese año, Picasso creó muchos de sus famosos cuadros como Mujer desnuda en sillón rojo en el que retrata la rubia Marie-Thérèse y Mujer frente al espejo, que raramente sale del Museo de Arte Moderno de Nueva York. En marzo de 1932, Picasso pintó seis óleos de mujeres que por primera vez están juntos en 86 años. Entre los famosos cuadros se encuentran Desnudo, Hojas Verdes y Busto, Desnuda en un Sillo Negro y El Espejo, que son consideradas la cúspide de la obra de Picasso de los años 30. La nieta de Picasso, Diana Wittmeyer Picasso, afirmó que Marie-Thérèse fue su musa antes y después de que su relación terminara. La exposición dedica una de las salas a la retrospectiva que una galería parisina dedicó a Picasso en 1932. Durante ese prolífico año, Picasso también organizó un catálogo de su obra en la que listó más de 16 mil pinturas y dibujos. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.